Bueno, así nos quedó nuestra salsa de chile. Le voy a poner un poquito de cilantro. Para que le dé un saborcito más rico con el cilantro. Quedó muy rica. Los chiles bien asados y los jitomates bien asados. Le dio muy, un sabor muy casero, muy rico, rico. Bueno, mi gente, espero que les guste la receta y la preparen para ustedes también. Y muchísimas gracias por acompañarme a cocinar. Ahí está nuestra salsa de molcajete de chile jalapeño con cilantro y jitomate y sal. Buenas noches, mi gente. Aquí estoy asando unos chiles y unos jitomates para hacer una salsa. Que mañana tenemos que celebrar el cumpleaños de mi hijo y de mi nieto. Hace 12 chiles jalapeños y 8 jitomates. Los voy a moler así con todo y cáscara. Con una cucharita de sal. Los voy a agregar aquí al molcajete. Aquí está el molcajete. Voy a agregarlos aquí. Esto los voy a moler. Voy a ponerles una cucharita de sal. Y eso es todo lo que van a llevar. Ahí está ya el chile molido. Ahora le vamos a agregar los jitomates. Vamos a molerlos también con todo y cáscara para que le den muy buen sabor a la salsa. Vamos a agregar los jitomates.